Ya está lista nuestro enlace telefónico y me da mucho gusto saludar y recibir aquí en los micrófonos de Club Trendy en Radio Mujer a Frank Suárez, él es autor de libros como El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas y que ahora nos hizo favor de obsequiarnos este libro, Recetas, El Poder del Metabolismo. Frank, bienvenido a Club Trendy, ¿cómo estás? Hola, gracias, estoy muy muy bien, gracias por recibir mi mensaje. Al contrario, ¿desde dónde nos saludas, Frank, en dónde te encuentras? Estoy ahora mismo en Ciudad de México, porque vine para el lanzamiento del libro Recetas, El Poder del Metabolismo, que he estado filmando libros, haciendo presentaciones, haciendo entrevistas para que las personas se enteren de que ahora hay una forma de comer sabroso mientras se adelgaza o se controla la diabetes. Es que suena como, wow, es el sueño de todos, ¿no? ¿Quién no quisiera comer y adelgazar al mismo tiempo? Y entonces, yo me voy a ir a lo básico, Frank, el metabolismo, ¿de qué se encarga? ¿Por qué es tan importante conocer El Poder del Metabolismo? ¿Cómo es el nombre de tu libro? Vamos a ver, mira, puedo empezar por decirte que todos nosotros llevamos más de 60 años contando calorías, y toda la población está más gorda y más diabética. O sea, el tema de contar calorías, definitivamente, ha sido un fracaso total. La obesidad está fuera de control en todos los países, y sobre todo en México, que resulta que ya desde el 2013 se sabe, por la Organización Mundial de la Salud, que México, desgraciadamente, es el país más obeso del mundo. No solamente el país más obeso del mundo en México, sino que es el país que más obesidad infantil tiene, también es el país que más diabetes infantil tiene. Entonces, las dietas de pasar hambre, de contar calorías, no han funcionado, y te voy a decir por qué. Porque lo que tiene efecto un alimento es un efecto hormonal. Los alimentos tienen efecto hormonal. Hay que un poquito entender la ciencia, por eso yo hablo del metabolismo. El metabolismo es todo lo que tu cuerpo hace para convertir los alimentos que tú ingieres en energía. Digamos, el metabolismo es muy parecido al motor de tu carro. Y el alimento, lo que está en la dieta, es como si fuera el combustible, como si fuera la gasolina. Entonces, lo importante es que tú comes, pero es saber qué hace tu cuerpo con ese alimento. Lo almacena, lo quema, lo convierte en grasa, no lo convierte en grasa, lo convierte en músculo. Entonces, el metabolismo enfoca lo que está pasando dentro del cuerpo. No solamente el alimento, sino el efecto que ese alimento tiene sobre el organismo que está vivo. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene problemas en el motor de su carro, que digamos el carro no tiene buena combustión, no tiene fuerza, no tiene energía, no puede subir una cuesta, pues esa persona sabe que tiene problemas con el motor del carro. No va a resolver el problema del motor del carro, simple y sencillamente cambiando de marca de gasolina. Porque ahí estaría trabajando nada más que con el combustible, en vez de con el motor. Entonces, el cuerpo humano es parecido a un carro, en el sentido de que hay carros, ¿verdad? Sí, claro. Que tienen problemas con el motor y no vas a poder reparar el motor simplemente cambiando la gasolina. Así que básicamente yo he observado, y mucha gente ha observado, ahora mismo tú trabajas mucho con la mujer, que es parte de tu público, y muchas mujeres han observado que hay mujeres y hay hombres que pueden comer de todo y no engordan. Son los que yo cariñosamente llamo los flacos o placas condenadas, ¿no? Que básicamente son personas que pueden comer las cosas más inmundas, pizza, pan, cajeta, chocolate, dulce, coca, lo que sea, y no engordan. Sin embargo, mientras hay personas que pueden comer de todo y no engordan, pues hay aquellos de nosotros que no somos tan dichosos. Parece que engordamos hasta de mirar la comida. Eso se llama metabolismo lento. O le agregaría, parece que en lugar de comértela, te la pones, ¿no? Y ahí la traes. Frank, tengo que hacer una pausa comercial. Por favor, quédate con nosotros porque yo tengo muchas preguntas respecto a este ejemplar que nos hiciste llegar y además es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Te quedas con nosotros. Entonces, bueno, voy a hacer una pausa comercial 3122-1190-3647-1883-331-019-0712. Vamos a regresar con esta charla que tenemos con Frank Suárez, autor de este libro que tengo en mis manos, recetas El Poder del Metabolismo, que además, déjame decirte, ya lo platicaremos al regreso, pero trae postres deliciosos que dije yo, no lo puedo creer, hay que probarlos. Bueno, pausa y regresamos. La membresía de Club Trendy es exclusiva. Actívala en el 1040. Radio Mujer. Los mexicanos gastan más de 2,600 pesos al año en consumo de bebidas azucaradas como jugos, refrescos, tés y preparados con cafeína. Ya estamos de regreso a las 3 de la tarde con 33 minutos. Y bueno, no quiero dejar que pase el tiempo sin continuar con esta charla con Frank Suárez, autor de libros como El Poder del Metabolismo, o en este caso tengo en mis manos el recetario El Poder del Metabolismo. Frank, tuve que interrumpirte para ir a la pausa comercial, pero me estabas hablando de algo muy importante y hablábamos de los tipos de metabolismo y quiero preguntarte, ¿qué pasa con las personas que tienen metabolismo lento? ¿En dónde se ve reflejada esta situación? Sí, la persona que padece de metabolismo lento como yo, pues se ve reflejado en el hecho de que engorda con demasiada facilidad, casi, casi parecería como de mirar los alimentos, mientras hay personas muy delgadas que pueden comer cual variedad y no engordan. O sea, que se nota que entonces no es cuestión de que uno esté comiendo mucho, es simplemente de qué está haciendo el cuerpo de uno con ese alimento, que resulta ser el combustible del cuerpo. Entonces, lo que me di cuenta, me di cuenta porque yo era un niño obeso, yo fui un niño obeso, y así se explica en mi libro El Poder del Metabolismo y Diabetes Sin Problemas, fui un niño obeso que me hacían bullying, que me hacían persecución, los niños pueden ser bastante crueles unos con los otros, no porque sean malos, sino por ignorancia. Pero yo estuve toda mi vida a dieta, toda mi vida estuve a dieta, y hacía mucho esfuerzo, bajaba 10 kilos, y al poco tiempo rebotaba 15. Luego venía la próxima dieta de moda, hacía mucho esfuerzo, bajaba 15, y al poco tiempo rebotaba 20. Y así estuve toda mi vida, hasta que llegué a los 38 años de edad, y llegué a pesar 23 kilos de más. Ya tenía alta presión, altos triglicéridos, alto colesterol, previa rete, hígado graso y todo ese tipo de situación. ¿Qué pasa? Me di cuenta que las dietas no funcionaban. Lo único que funcionaba era buscar una forma de que mi metabolismo fuera más eficiente, porque yo notaba, porque tengo unos amigos bien delgados, que comían como los que no engordaban. Entonces, me puse a investigar. Finalmente, lo que encontré es que hay varios factores que crean el metabolismo lento. Cosas como falta de buena hidratación, un hongo que se llama hongo cándida albicans, que produce muchos tóxicos en el cuerpo y crea que el metabolismo se ponga muy lento, problemas con la tiroides que no han sido detectados. Y todos estos puntos se los estoy enseñando a una persona a manejarlos. En mi libro, El Poder del Metabolismo. El libro El Poder del Metabolismo ha sido de tanto escrito aquí en México, que está en todas las librerías, simple y sencillamente, porque personas que aplican la información que está en ese libro, mexicanos, han perdido 45, 50 kilogramos, solamente con la información del libro. Porque es la verdad y es lo que funciona. Entonces, básicamente, trabajando con el metabolismo, finalmente terminé descubriendo que todos nosotros no somos iguales. Quiere decir, amiga, que lo que te engorda a ti, no es lo que me engorda a mí. O sea, porque no somos iguales. ¿Qué pasa? Terminé descubriendo que hay básicamente dos tipos de metabolismo. El metabolismo pasivo y el metabolismo excitado. Los médicos le llaman parasimpático y simpático. Yo quise cambiarle nombre para hacerlo más sencillo para el público, porque evito las palabras médicas porque el público no las entiende. Finalmente, lo que descubrí es que de la misma forma que hay dos tipos de metabolismo, hay dos tipos de alimentos. Fácil, sin contar calorías, sin pensar nada. Dos tipos nada más. Están los alimentos tipo A, que se llaman A porque son los que adelgazan. Y están los alimentos tipo E, que se llaman E porque engordan. Y están los alimentos tipo A, que se llaman A porque son amigos del control de la diabetes. Y los E son enemigos del control de la diabetes. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que los mismos alimentos que adelgazan son los mismos alimentos que ayudan a controlar la diabetes. Los mismos alimentos que engordan son los mismos alimentos que ayudan a descontrolar la diabetes. Quiere decir que poniéndose en una persona de forma muy sencilla, y por eso el libro El Poder del Metabolismo ha tenido tanto éxito, es porque es sencillo, es fácil de entender, no es un libro médico. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente empezó a adelgazar con El Poder del Metabolismo, por muchos años me han venido pidiendo un libro de recetas. Finalmente, después de dos años y medio de trabajo, logramos sacar ese libro que tienes en las manos, que se llama Recetas, El Poder del Metabolismo. Y resulta ser un libro que nunca antes se había visto algo similar. Esto no es un libro de recetas comunes. Estas son recetas que adelgazan. Son recetas que controlan la diabetes. Son recetas que cuando la persona las consume, la salud solamente puede mejorar. No son calorías. Son recetas que están diseñadas a base de que cada receta tiene y está basada en la dieta 3x1. La dieta 3x1 es un sistema de alimentación que te enseña que tú puedes comer tres cuartas partes de tu plato de alimentos tipo A. ¿Cuáles son los alimentos tipo A? Bueno, carne, queso, huevos, vegetales, ensaladas, almendras, nueces. Ese tipo de alimento no engorda porque no sube mucho la glucosa, que es el azúcar en la sangre. Es precisamente, Frank, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que el público entienda, porque hay una parte del libro en donde a mí como que se me iluminó. Dije, guau, ya entiendo todo. ¿Dónde explicas la relación de la glucosa, la insulina y la grasa almacenada? Me gustaría como que la gente entienda esta parte para poder avanzar y a lo mejor mencionar algunos ejemplos de alimentos tipo A y tipo E. Gracias por preguntarlo. Mira, fíjate, el hecho científico, está la teoría y luego está la ciencia. El hecho científico, o sea, lo que se puede comprobar es que para tú poder construir grasa en el cuerpo necesitas nada más que dos cosas. Para construir grasa, tú tienes que tener glucosa alta, que es azúcar en la sangre alta, y insulina, que es la hormona que junto a la glucosa crea la grasa. Por ejemplo, un chancho, un cerdo, engorda comiendo maíz. El maíz tiene fructosa. La fructosa se convierte en glucosa de la sangre. Y el páncreas del cerdo produce insulina. Cuando tú mezclas glucosa e insulina, para Navidad tienes un cerdo bien gordito. Que básicamente lo que engorda es la combinación de glucosa, que es azúcar de la sangre, e insulina. Por lo tanto, la dieta 3x1 lo que busca es que la persona logre reconocer cuáles son los alimentos que no producen mucha glucosa ni mucha insulina. ¿Cuáles son esos? Los alimentos tipo A, carne, queso, huevo, vegetales, ensaladas, almendras, nueces. Ese tipo de alimento que incluye los quesos y demás, todo ese tipo de alimento tiene la característica hormonal de que no te puede producir exceso de grasa. Ahora, luego están los alimentos tipo E, que son los que engordan. ¿Por qué engordan? Pues engordan porque producen mucha glucosa y mucha insulina. Y ahí vamos a lo que nos gusta. Pan, pasta, harina, arroz, dulce, tortilla, qué sé yo, Coca-Cola, pizza, todo ese tipo de alimento que es lo que el cuerpo siempre pide. Fíjate que cuando tu cuerpo te pide algo, nunca te pide vegetales, nunca te pide ensaladas. Te pide galletitas, te pide chocolates y demás. Pues entonces nosotros enseñamos a las personas en el libro El Poder del Metabolismo y ahora en el libro de Recetario a hacer comida, a preparar comida sabrosa que tiene la proporción correcta donde tres cuartas partes de los ingredientes son A y una cuarta parte de los ingredientes son E. Al tener la mayoría de los ingredientes de los tipos A, no tienes más remedio que adelgazar. Mientras tanto, comes sabroso, controla la diabetes y arreglas todo lo otro en el cuerpo porque estás evitando el nivel de glucosa alta y el nivel de insulina alta, que es lo que causa la grafo. Claro, y además estoy viendo que son recetas muy variadas. Estoy viendo aquí que incluso hay recetas para hacer pan, tortillas, estoy viendo postres. Me encontré un creme brûlée que dije, ¡guau! De verdad este es increíble porque yo estoy convencida que cuando ya tienes esta información, ya nada más para cocinarla, para ponerla en práctica, pues es muchísimo más sencillo, ¿no? Sí, mira, tiene 225 recetas, todas con su tiempo de cocción, los ingredientes que utiliza, cómo prepararla y como nosotros vemos que la mujer está muy ocupada. Mira, las mujeres están demasiado ocupadas hoy en día. Muchas de ellas trabajan fuera, tienen que llegar a la casa a cocinar, a estudiar con los muchachos. O sea, realmente la mujer vive una vida demasiado estresada, no tiene tiempo a estar una o dos horas cocinando en la cocina. Así que escogimos recetas que fueran a base de la dieta 3x1, con mucho alimento tipo A, poco alimento tipo E de lo que engorda, pero también para que cualificara para ponerse en el libro, tenía que ser sabrosa y que le tomara poco tiempo a la mujer hacerla. Recetas que se hacen en 15 o 20 minutos. No queríamos nada que tomara tiempo, porque la mujer no tiene tiempo. Así que básicamente esto es un extracto, por eso nos tomó dos años y medio hacer ese libro, escoger recetas, probarlas nosotros, asegurarnos que se podían hacer en corto tiempo, que los ingredientes estaban disponibles en distintos sitios, y entonces de esa forma le podemos dar una selección apropiada, que no le tome tanto tiempo. Ahora, Frank, yo te quiero preguntar, porque aquí me encuentro con desayunos, con licuados, con bebidas, con dips, etc. ¿Cómo es la distribución de alimentos que tenemos que tener? Porque acá se dice mucho popularmente que hay que desayunar fuerte, comer más o menos, y la cena debe ser ligera. Desde tu experiencia, desde todo lo que has estudiado, ¿qué me dices al respecto? Bueno, mira, eso que acabas de decir es pura sabiduría, ¿me sigue? Eso que acabas de decir, ¿no? La comida mejor del día tiene que ser el desayuno, estar rompiendo el ayuno. El almuerzo debe ser sustancioso, pero balanceado, balanceado en cuanto a alimentos tipo A y tipo E, tal y como se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Y la cena realmente debería ser como la de un mendigo. O sea, mientras más ligera sea, mejor va a ser para la persona que quiera adelgazar. Pero lo importante es que con el libro Recetas del Poder del Metabolismo la persona ya no tiene que romperse la cabeza qué puedo cocinar, qué puedo hacer, que sea sabroso y que a la misma vez me ayude a que la ropita me quede bien, a que mi marido no esté tan enfermo ni necesitando tanta insulina y demás. A sentirme bien, ¿no? Definitivamente creo que esa es la raíz. Bueno, aquí para compartirle a mi público hay una receta de leche, cómo hacer la leche de almendras, cómo hacer la leche de coco, en fin. Frank Suárez, se me está terminando el tiempo, me está preguntando el auditorio, ¿en dónde pueden conseguir tu libro? Mira, el libro Recetas del Metabolismo ahora mismo está distribuido en todas las librerías de México. Y si alguna persona quisiera información porque no tiene una librería cercana, pues puede llamar 5256-368, 5256-368 y de alguna forma se lo hacemos llegar. Muy bien. Frank Suárez, pues ha sido un agasajo tenerte con nosotros en Club Trendy. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu intervención esta tarde. Gracias por ayudar a esas mujeres que tanto hacen por este país. Muchas gracias, un abrazo.